La regaron el gran premio Vicente Dupuy, Copa Gobierno de la Provincia de San Luis. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 9 High and Wall. Viene ganando terreno a su costado exterior el competidor número 8, fuerte señal. En la tercera ubicación viene corriendo abierto el 14, vitaminado. En la cuarta ubicación por el centro de la pista gana terreno rápidamente el 2, bien toy. Los competidores ingresaron ya en la señal indicatoria de los 2.000 metros. Lo viene haciendo High and Wall en la vanguardia. En su busca abierto viene corriendo el 8, fuerte señal. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 6, Croft. En la cuarta ubicación por el centro de la pista gana terreno abierto el 14, vitaminado. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.600 metros. Lo viene haciendo High and Wall en la vanguardia. En su busca abierto el competidor número 8, fuerte señal que va resueltamente en busca de la vanguardia. En la tercera ubicación se viene arrimando en busca de los puestos de la vanguardia. Abierto el 14, vitaminado. En la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 6, Croft. En la quinta ubicación se viene arrimando abierto el 2, bien toy. Desde el fondo viene ganando terreno rápidamente el número 7, es Richard. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.200 metros. Y viene dominando abierto el 8, fuerte señal. Va estirando ventaja sobre el 14, vitaminado. Viene ganando terreno por el centro de la pista rápidamente y en busca de la vanguardia el 6, Croft. En la cuarta ubicación se viene desempeñando abierto el competidor número 2, bien toy. Viene perdiendo terreno por dentro el 9, High and Wall. Desde el fondo viene avanzando el competidor número 7, es Richard que gana terreno. Los competidores en mitad de Codi lo viene haciendo el 8, fuerte señal. En la vanguardia en medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 14, vitaminado. Se viene arrimando abierto el competidor número 2, bien toy, que gana terreno más abierto. Lo viene haciendo el 7, Richard. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y lo viene haciendo el avanguardia del competidor número 8, fuerte señal. En su busca abierto viene corriendo el 14, vitaminado. En larga carga abierto viene ganando terreno. El 2, bien toy, y desde el fondo viene tropezando el busco. Los puestos van gore del 10, y hoy descuentan ya los competidores los últimos 200 metros de carrera. Y lo viene haciendo el fuerte señal. El avanguardia en su busca abierto, vitaminado. Y en larga carga abierto viene atropellando el 2A, cálidoscopio descuentan ya los últimos 100 metros. El carrera viene dominando. Abierto el 2A, cálidoscopio, va estirando ventaja, se ve el 8, fuerte señal. Pocos metros para el disco. Se impone el 2A, cálidoscopio, clara ventaja, la segunda ubicación, el 8, fuerte señal. Y cruzaron el disco. ¡No! ¡No!